Durante mucho tiempo se pensó que únicamente los hombres podrían ser samuráis. No obstante, unos arqueólogos descubrieron restos femeninos en un bosque lejos de toda vivienda. Esto les llevó a creer que efectivamente hubo espadachines mujeres. Hoy sabemos que estas guerreras fueron lideradas por Nakano Takeko, y esta es su historia. Mi nombre es Animoya, quédate para más información. Seguro que conoces a Mary Kurii, una gran científica. Pero las mujeres que vas a ver en esta lista han sido bastante ignoradas por el mundo. Es momento de darles foco. Guerreras que cambiaron la historia. Antes de poder entender su historia, necesitamos saber el contexto. Los samuráis fueron el máximo honor en la sociedad durante mil años. Sin embargo, cumplido ese tiempo, no podían hacerles frente a los barcos de guerra estadounidenses dirigidos por el comodoro Matthew Perry, quien bombardeó las costas de Edo para que el shogun, algo así como un hokage, firmase un tratado de libre comercio. Con la llegada del mundo occidental, una parte de Japón quería que el país fuese abierto con el mundo exterior, mientras que el resto creía que el shogun deshonraba las tradiciones ancestrales. Fue ahí donde nació Nakano, en una época de relativa paz donde la élite espadachín decaía. Aún con eso, fue instruida por uno de los mejores, Akaoka Daisuke. Cabe mencionar que ella fue una niña prodigio, debido a que con apenas 16 años, se dominó la Naginata. Porque sí, mientras que los hombres blandían una katana, las mujeres diseñaron esta otra herramienta más larga, justamente para que el varón no tenga oportunidad. Así los rebeldes iniciaron una guerra contra los hombres del shogun llamada Batalla de Aizu. Los primeros eran 15.000 efectivos y presumían rifles que disparaban 15 proyectiles por minuto, mientras que los samuráis eran a lo mucho 5.000 combatientes que llevaban armas con 200 años de antigüedad, que escupían una bala por minuto. Buscando una oportunidad, Takeko enlistó a sus Onabugeisha. Lo que fue mal visto por los hombres debido a que las entusiastas, además de ser mujeres, pertenecían a la clase Bushi. Es decir, sabían pelear pero estaban involucradas en tareas más domésticas como proteger el hogar y atender a los enfermos. Su intervención en combate era el último recurso. El castillo de Wakamatsu estaba rodeado por las fuerzas imperiales, de modo que la unidad femenina debía superar una barrera de soldados para que después cruzasen los varones. Al principio hubo esperanza porque los enemigos dieron la orden de capturarlas vivas, no por clemencia, sino para violarles después o venderlas. De modo que las féminas empezaron una ráfaga asesina. Sin embargo, poco después el juego se concentró en Takeko. Ya agonizante por un impacto en el pecho, la última samurai no quiso convertirse en un trofeo, por lo que le suplicó a su hermana que le degüeyase. Y así sucedió. Sus restos descansan en el templo de Okaiji, actualmente Fukushima. Hoy señoritas de todo Japón visten los ropajes de aquellos héroes para mantener a Nakano Takeko viva en su memoria. Esa mujer merece su recompensa. Y... Nosotros merecemos morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!